Vamos a otro tema, mucho más relajado. Repasamos la hoja, claro. Y sobre todo que se nos hace agua a la boca. No sé si se te hace agua a la boca. A mí sí, a mí me encanta. ¿Sí? ¿Con la verdura y las frutas? Me encanta. Bueno, vamos a verse la gente de la zona norte también. Recibimos a Diego Siveri. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo andás? No puedo creer que se te haga agua a la boca. Debe ser uno de cada 100 personas que me dicen que se le hace agua a la boca. Muy bien, María, le vamos con cuál se te hace agua a la boca. Le vamos con las nueces que me encantan. Bueno, eso va bien. Bueno, pero ¿viste lo que eligió? Dos bananas, pará que veo. Pero dos bananas para alto rendimiento. Limón, ¿sabes lo que hago yo a la mañana, por ejemplo? Yo caliento el agua, hierbo, lo pongo en una taza, corto medio limón, no pongo saquito, lo exprimo, tiro la cáscara, porque leí por ahí que la cáscara dice que tiene mucha. Lo lavas. Obviamente lo lavo, lo dejo y después me lo tomo. Siempre hago a la mañana eso. ¿Y eso para qué te dijiste? Pues la vitamina, la vitamina C sobre todo. ¿Y un juguito más exprimido? No. Me gusta más el limón, más agrio, más así. Me gusta eso, pero por eso te digo que a mí en general me gusta, lo aprendí de grande y eso tengo que decir, de chico nunca comía nada de esto. ¿Y tus papás sí cuando vos eras chico, ponele o tampoco? No, en general me parece el tema este de empezar a cuidarse con la comida es algo más novedoso, Diego, ¿vos qué decís? Sí, es verdad, se está viendo un poco más. Ahora quizás está más en el ojo ahora por las redes sociales. Viste que en Instagram toda la gente se está cuidando, todo sube fotos comiendo bien, pero también Instagram tiene filtros, ustedes se darán cuenta que uno pone la mejor imagen de uno. Nadie pone, estoy en la guardia de San Isabel con 30 depresiones. Es como el Tinder. Claro, exactamente, cada uno limita lo que quiere mostrar, pero las estadísticas no nos acompañan mucho realmente. Y 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso y obesidad, eso está creciendo a un 4% por año. O sea, de 4 de cada 10 ya tienen hipertensión arterial, 3 de cada 10 tienen la grasa elevada en sangre y 1 de cada 10 es diabético. Y las evoluciones van, nosotros vamos siguiendo medio del mundo occidental, vamos siguiendo patrones de alimentación de Estados Unidos, de esos lugares donde van incrementándose exactamente. Es lo que no deberíamos copiar de esas culturas que nos dicen que son más desarrolladas que la nuestra, pero evidentemente con el tema de la nutrición y la comida que quieren no es tan bueno. Pero es como decís vos, Mariano, uno ve en redes sociales y ve que la gente se anota en maratones. Claro. Pero ¿quién se anota en maratones? O sea, la gente que ya vive en salud se anota en maratones. ¿A quién ves en un gimnasio? En un gimnasio ves a la gente que ya es atlético. La gente, el niño que está en el sillón viendo la tele con sobrepeso, obesidad, eso no lo vemos. La persona que tiene sobrepeso no va al gimnasio, no se anota en un maratón. Hay un tema, que no es menor, que es que hay un tema de una cuestión social. Que lamentablemente, y esto sí lo he leído creo que el fin de semana, que donde suele pasar este tema de los sobrepesos no es quizás en los lugares más pudientes, en los lugares donde tienen más plata para comprarse diferentes tipos de comida. Sobre todo se da en los sectores quizás más relegados, más castigados, donde los chicos no tienen otra posibilidad, por ejemplo, que comerse el alfajor que le dan en tal lugar. Y no tienen quizás hasta inclusive la posibilidad de tener esta información, de poder nutrirse de una manera quizás más saludable. Hubo una transición en cuanto a la parte social, como decís vos. Antes la persona que era gordita era la persona más pudiente, era la persona que tenía más dinero, la que accedía más a la alimentación. Y hoy, ¿qué pasa? Hoy la transición nos lleva a que conseguimos alimentos más cargados en grasa y en carbohidratos más económicos. Que son los más baratos. Exactamente, son los que se hacen a nivel de producción elevada, son los que la industria genera. A ver, la comida rápida. Cuando vos te vas a comer con la familia, yo tengo dos chicos y nos vamos a comer, somos los cuatro, yo si me siento a comer un plato más elaborado en cualquier lugar, hasta te digo, en un shopping, en el patio de comida de un shopping, gasto 50% más sin duda que si voy a comerme cuatro hamburguesas en la comida rápida. Evidentemente es así. Es así. Bueno, y mirá el lado de la industria. La industria por lo general sale más barato, general en escala, productos industrializados. Productos que uno pueda poner en una góndola y se conserven por un tiempo largo. No tiene desperdicio como la comida casera. Por otro lado hay una combinación, hay una especie de código en ese tipo de alimentos que combina grasas, carbohidratos y sal. Eso es lo que nosotros llamamos la bomba los nutricionistas. Cuando vos mezclás los cablecitos de la grasa, el carbohidrato y la sal, en el cerebro se te activan centros de búsqueda. Pensá en esa combinación en sándwiches de miga, en medialunas, en papas fritas. Son adictivos. Uno no puede dominarlos. O sea, que no es la sal, es la harina, es como el combo. Es una combinación. Hasta te digo, Marilina, que ciertos productos dulces, la industria le agrega adictivos a base de sodio, de sal, para que generen esa necesidad de consumir aún más. Un alfajor puede llegar a tener sal y uno no se da cuenta, porque lógicamente lo tapa el gusto dulce, pero es una estrategia muy recomendable para ver la paz. Son esas famosas hormonas de placer, viste, que cuando vos, y esto está desviado, muchas de las grandes empresas de alimentos, donde más invierten, y esto creo que lo hemos hablado, son en los científicos que logran detectar cuáles son los alimentos a nosotros en el cerebro nos generan placer. Entonces los tipos dicen, bueno, ¿cómo hacemos una hamburguesa que a vos te yecte en el cerebro? Una cuestión de cuando la estás comiendo, sentís como que se te cae. Son los tipos que dicen, invierten eso. Me encantaría que los estén enfocando a los dos ahora, porque se le está, mirá, mirá, Marilina. Bueno, eso que le decimos placer en el cerebro se llama dopamina. Está evaluada, es el mismo placer que te generan las drogas, el sexo, el alcohol, te lo genera la comida, la elevación de dopamina, y nosotros tenemos que tener elevación de dopamina, porque si no, no hubiera evolución de la historia. En la prehistoria, la persona tenía que tener dopamina en el cerebro, porque si no, no se pelearía con un jabalí a muerte por comer, no recorrería 12 kilómetros para conseguir alguna fruta terrestre, algún alimento. Ahora, ¿qué pasó? Es como un impulso. Tenemos, exactamente, toda esa comida que antes nos generaba un gasto, ahora la tenemos al alcance de la mano, no nos movemos, y tenemos súper estímulos. Claro, ya nos trepamos un árbol o buscamos en la tierra para encontrar esto. Ahora encontramos súper estímulos, eso que dijiste vos, que activan el centro de búscula aún más, y nunca me alcanza con lo mismo. Empiezo a comer una hamburguesa y ya para elevar ese mismo nivel, necesito ir un poquito, una escala un poco más arriba. Por eso nos pasa, Diego, me parece que cuando te comes esa hamburguesa, o ese pancho, o ese choripán, y después te pasás a comer la palta, decís, bueno, si estoy buscando ese estímulo, esa dopamina o serotonina o cualquiera de esos que están dando vuelta, no voy a sentir lo mismo. Entonces digo, che, esto no me está generando el mismo placer que... Es como la música. Vos cuando escuchás un tema nuevo, te encanta, lo pusiste 10 veces en el auto, llegaste a tu casa, lo pusiste otras 20 veces, al tercer día ya no te gusta más, porque saciaste tu cerebro de ese alimento. Entonces con las hamburguesas pasa lo mismo y siempre la industria va buscando un poquito, un escalón más arriba. Y hay un paso previo, les voy a contar algo y esto los va a sorprender. Hay un paso previo a la elevación de dopamina al cerebro de comer un alimento. ¿Cuál podría ser el paso previo para que yo eleve la dopamina antes de comer? Antes de comer. Todavía no comí ese alimento. ¿Cómo puedo hacer para subir la dopamina sin comer un alimento? Sin comer nada, no sé. Imaginarlo. Lo que hiciste recién que dijiste hamburguesa y verlo. Mirá. Verlo. Ver un alimento ya activa centros de búsqueda que a mí me hacen ir hacia ese alimento. Es por eso que las góndolas se paga más un supermercado, paga más una góndola cuando está en la punta de la cabecera, porque uno pasa la mira y va y dice, uy, esto no lo necesitaba, pero lo vi. ¿Cómo se presenta el alimento? Entonces, no es la publicidad. Claro, no comina, no está igual. Qué interesante es tener un ambiente en una casa de un niño donde no haya una exposición constante visual de alimentos tentadores, porque perdés. Ante galletitas en una mesa perdés. Bueno, a ver, digo, todo esto es el lado oscuro, perdóname, el lado oscuro de la luna. Sí. Ahora, vamos a tratar de decir, che, ¿cómo hacemos para pasar a esto? ¿Pasar? ¿Se puede? Se puede, conociendo cómo reaccionamos ante los alimentos. Por ejemplo, mira, acá tenemos frutas y verduras y mira los colores que tienen. O sea, si tenemos que hablar de salud, podemos hablar también de variedad, de creatividad, de estimulación. El problema, lógicamente, es que hay que pagar un costo por esto y a veces es prepararse la comida. Uno habla de dieta y ya le viene a la mente pollo, bife, tomate y puré de calabaza. Y eso es un hospital. Y además, hablando rápido y mal, cagarse de hambre. Exactamente. Bueno, ahí está el concepto que se fue generando del plan de alimentación porque uno lo fue llevando hacia eso. Pero hoy en día está muy alejado de eso la alimentación saludable. Se puede comer rico y se puede comer bastante variado y no tiene que ver con privarse del placer. La gente asocia una dieta a privarse del placer y justamente lo peor que podés hacer en un plan de alimentación es privarte del placer porque en algún momento vas a pagar con un descontrol. Y te condicionan a que el placer sea chiquitito. Te condicionan a que el placer sea poco. Bien, exactamente. Bueno, ¿dónde viene el placer? La grasa, lamentablemente, la grasa y el azúcar generan placer. Y la sal, lo dijimos recién. Entonces, yo soy un adicto a esos alimentos y como mucho. ¿Por qué como mucho? Porque no lo puedo controlar, lo tengo adelante y lo como. Entonces, estrategias nutricionales, ¿cuáles son? Bajemos la porción de eso que comemos. Una es pedir lo justo y la otra es sumar volumen. ¿Por qué? El estómago, lamentablemente, es un botón que le comunica al cerebro, che, vos comías dos hamburguesas, ahora comes una. ¿Qué pasa acá? No me distiendo como antes. Le mando una señal al cerebro, cerebro, a las dos semanas, antes de dejar el plan porque te manda ansiedad, hambre, hambre, hambre. Entonces, ahí es donde va el volumen. ¿Volumen qué es? Mucho espacio, pocas calorías. ¿Dónde encontramos volumen? Frutas, verduras, líquidos, carbohidratos. ¿Por qué no comer arroz? ¿Por qué no comer pasta? El problema de la pasta no es la pasta, el problema es el queso rallado, el chorizo colorado, el aceite que le ponemos, las salsas, la cantidad. Entonces, un primer consejo que le podemos dar bien claro a la gente es, bueno, reducí eso que vos sabés que te estás matando o que estás comiendo además, pero sumale volumen al lado. Si no va a fracasar, no va a ser a largo plazo. Comete una gran ensalada y después comete dos empanadas. No te coma seis. Es la obra de cocineros argentinos. Me encanta. Siempre le manda a vista de donde le hacen bomba. ¿Y qué te está? Por ejemplo, yo leí por ahí que antes de comer, que yo lo hacía en una época, ¿verdad? Sí. Yo llegué a pesar casi 100 kilos, te digo. No, voy a traer una foto. Yo si me distiendo te como... Te como a vos. Te como a vos. Está bien. A vos seguro. No, a mí más grande. Yo me paro. A vos te devono. Dale, y... Escúchame, pero la pizza entera, me distiendo. Vos no, Cristiano. Pero todos son como vos, Mariano. No, no, de verdad, yo me distiendo y digo, como, como y como y no me sacío con nada. Ahora, yo me acuerdo una época, no sé quién me dijo, tenés que tomarte un vaso de agua antes de comer. No sé, porque yo me sentaba, me ponía de esos vasos bien grandes, medio litro de agua, me tomaba el vaso de agua, no sé si me daba más saciedad. Pero muchos dicen eso, dicen que hay que buscar la manera de no sentarte con mucha energía o mucha ansiedad, porque si no tenías conmigo todo. Bueno, la saciedad o esa sensación de sentirse lleno es tiempo. ¿Tiempo qué significa? Yo, por ejemplo, agarro esta palta, ¿no? Sí. ¿Cómo esta palta? La palta entra a mi boca, la masticación es el primer paso de la digestión. Yo ya estoy masticando poco, no trago, ya le estoy acelerando, estoy perdiendo tiempo. Entonces, esa palta vale esófago, esófago, estómago, estómago, lo pica, manda ácidos, eso lo digiere. Ahí le avisa a mi cerebro que hay comida, mi comida, mi cerebro dice, basta, hasta acá llegaste. ¿Cuánto tarda eso en el cuerpo? A ver si adivinan. ¿Cuánto tiempo tarda entre que yo comí, fue al estómago, el estómago le avisó al cerebro que había algo y ahí me dijo, pará de comer, Diego? 20 minutos. 20 minutos. Espectacular, Marina, lo sacaste. Lo sabía, lo sabía. 20 minutos. Exactamente. ¿Cuánta pizza te podés comer en 20 minutos? ¿Cuántas medialunas? ¿Cuántas empanadas? ¿Cuántas necesidades? No le estás dando tiempo a tu cuerpo a que te diga, pará. Por eso la estrategia del agua, la estrategia de una soda, la estrategia de una gaseosa la y la estrategia de un caldo antes. Si controlás 20 minutos. Hace ganarte tiempo y hace decirle al estómago, empezá a laburar antes, que cuando yo te mando... Soda, vos sos un paso de soda, un caldito, una sopita. Exactamente, y eso es tiempo, porque vos le estás diciendo al estómago, yo te mando algo, empezá a laburar, que en un rato viene la empanada. Y cuando vos mandaste la empanada, el cerebro ya está laburando hace un tiempo en pararte de comer. Entonces, eso es ganar un poco de tiempo antes de comer. ¿Este tipo de tips los tenés en Neuronutrición, que fue uno de los últimos libros que escribiste? Sí, sí, el libro que escribí con un colega, mirá, mi colega es ingeniero industrial y especialista en neurociencias del consumo. Se llama Nutrición de Mente, el libro, y habla de todo esto, habla de qué relación tenemos nosotros con los alimentos y por qué nuestro cerebro nos hace tomar distintas decisiones. Porque comemos realmente por razones muchas más profundas de las que creemos. Y yo le digo a usted, ¿por qué comen? Y uno me dice, hambre, porque es rico, pero muchas veces comemos por razones que ni... ¿Por qué tomaste cerveza? ¿Cuándo fue la primera vez que tomaste cerveza? A ver si te acuerdas. Es que pregunto, justo a mí... A ver, te metiste, le metiste... Allá que dicen, a los cuatro dicen, no, 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 no. El tetazo, el tetazo fue la cerveza que tomaba la mamá. Yo tenía una como madre y yo ya estaba... El tetazo, ¿sabés? Que me la mamá era de acuerdo. Uno, por lo general, cerveza tomará, no sé, a los... Catorce, poneré. Sí, un poquito más también, pero ¿cuál es el recuerdo de tu primer probada de cerveza? Un gusto raro, feo, muy poca gente le dice, a mí me gustó cuando la probamos. ¿Por qué seguimos tomando cerveza si no nos gustó cuando la probamos? Entonces ahí hay razones sociales, hay razones de pertenecer a una manada. Es por la misma razón porque al chico le das una manzana y no te va a comer una manzana en un recreo de colegio porque los chicos salen con galletitas, alfajores, y él quizás sacando una manzana hoy en día, relacionándolo con el tetazo, con lo cultural, es discriminación. Porque dice, che, yo soy el único que me está cuidando acá, los chicos lo gastan. Es más, hasta hoy madres vienen y me dicen, Diego, me tenés que hacer una notita para que mi hijo le den plan dieta en el colegio. Entonces yo le hago una notita y ese chico hasta a veces lo sienta en una mesa aparte porque está comiendo pollo con calabazas. Es una cosa totalmente descabellada como hoy tenemos visto la alimentación saludable. Por eso el libro habla de eso, cómo hacer un marketing de la salud, cómo vender salud de una forma más entretenida. O sea, el secreto que estás diciendo que es muy interesante, el secreto está en la cabeza. El secreto en parte está en el cerebro. Nosotros tenemos el mismo cerebro que nuestros antepasados de hace 40.000 años, pero lo que fue cambiándose el contexto de la alimentación. Nosotros tenemos genes ahorradores. Nuestro cuerpo está preparado para protegernos de la inanición, de la falta de alimentos, pero no está preparado para protegernos del exceso de alimentos. Entonces por eso entendiendo el cuerpo uno va a entender cómo reacciona ante el alimento y va a protegerse en su ambiente interno por lo menos. La gente me dice, che, Diego, pero vale, voy a comer con amigos, no me rompas con esto de comer dos, tres. No, con amigos andé y comé. La gente hace al revés las cosas. A veces dicen, salgo con amigos, no, me cuido porque quiero que me vean haciendo dieta. Y después llego a casa y me bajo todo lo que tenía porque me cuidé en la situación social. Y es al revés. Comé, disfrutá con la comida cuando estás con amigos en situaciones especiales. Y cuídate en tu casa que es el lugar donde vos podés manejarlo y donde podés tenerlo como vos querés. ¿Y es lo mismo, por ejemplo, si yo te digo hambre y apetito? ¿Estoy hablando de exactamente lo mismo? Sí, no, no es, la definición es distinta. El hambre es una necesidad fisiológica de comida. Vos, por ejemplo, estás seis horas sin comer y hay un descenso del azúcar en tu sangre, entonces tu cuerpo percibe que hay poca azúcar y te pide comer dulces. Que es lo que está pasando mucho con la gente por la mala organización que tiene alimentaria, que se pasa toda la tarde sin comer. Le pasa mucho a la gente que cena y después de cenar a las dos, tres horas tiene una necesidad de comer dulces terrible, que ahí es donde se desordena y tiene que ver con un orden en el día que es asombroso, como cuando empiezan a merendar, las personas que trabajan, empiezan a merendar, sentarse un tostadito con un café con leche, a la noche en bajada van con la ansiedad. Come mucho menos y si come mucho menos en la cena, se empiezan a despertar con ganas de desayunar. Que es lo que pasa, que uno come tanto a la noche que después se levanta y dice, no, yo no desayuno porque a la mañana a mí no me pasa nada. Claro, te mandaste un bacán a la noche, después te fuiste a dormir, ¿cómo vas a tener ganas de desayunar? Sí, también pasa que a la tarde, yo suelo ni a almorzar, no sé, vos Cristian, pero a la noche llego y me come el picaporte, no entro a mi casa. Se come todo, se come a Diego, me devoló a mí, se comió el picaporte. ¿Sabés qué pregunta tengo acá? Relacionada directamente al alcohol. Directamente al alcohol. Hasta Julito Muñoz es uno que me pregunta eso, sobre todo el Fernet, sobre todo el Atacoche. Diego, ¿qué hacemos con estas preguntas? ¿Qué pasa con las calorías vacías esas famosas? Bien, bueno, primero el alcohol, tanto el alcohol como el azúcar, se dice que tiene calorías vacías, a algunos le dicen calorías huecas, ¿por qué? Porque te aporta energía, sí, te aporta energía, pero no te aportan nutrientes. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Hace como una especie de escáner de lo que entra al cuerpo, y dice, che, este me está mandando energía, pero me mandó hierro, sodio, potasio, así que, entonces te pide comer más. Entonces no te alcanza con las calorías. Ah, complicado por los dos lados. Exactamente, hay un exceso de energía, pero hay carencia de nutrientes. ¿Y es verdad eso que te fija las grasas? No es tan así como fijar las grasas. ¿Qué pasa? Cuando uno, por ejemplo... Viste que tiene esa fama, ¿no? El alcohol que la gente ha escuchado. Ahí está, te tomás un litro, dos litros de cerveza y a su vez estás comiendo pizza. El cuerpo se encuentra con dos nutrientes, grasas y alcohol. Lo primero que tiene que decir el cuerpo es decir, che, encarguémonos de lo más tóxico, el alcohol es lo más tóxico, ese pato tóxico. Entonces dice, tratemos de limpiar esto. La grasa, ¿qué hace? La grasa tiene el mismo camino, va por la misma ruta que va el alcohol. Entonces dice, che, ¿qué hace? Me voy a esto que está quedando acá. Y guardarlo en la colita, guardarlo en la zona.